Hola, acabo de aterrizar. ¿Dónde estás? ¿Quieres que nos veamos en algún lugar? ¿De verdad está enamorado? Debe estar hablando con la novia. En un ratito llego. ¿Y cómo sabías que llegaba ahora? Bajé una aplicación. Con ella te vigilaré todo el tiempo. ¡Vaya! Mira, tu novia es realmente hermosa, tal y como dijiste. Bueno, les presento a Lincia. Oh, ella es mi novia. ¿Quién? Hola, encantado. Hola a todos. Bueno, ellos son mis colegas y estas, también muy hermosas, son azafatas de vuelo. Y entre los tres, adivina quién es mi colega. Ya entiendo. ¿Viniste al aeropuerto? ¿Por qué me extrañas demasiado? Saliste de clase para verme. Ya quisiera. Debo darte dignidad ante tu ex profesor. Tuve un seminario esta tarde cerca de aquí. Terminó temprano y me acerqué. Por cierto, mi mamá te invitó a comer a casa. Pero esta señorita, cuánto me quiere. ¿Tienes prisa de llevarme a conocer a tus padres? Sí, te quiero mucho. Aunque me rechaces varias veces. Aproveché mi oportunidad de atraparte. Y ahora debo dar un paso más. No te niegues. Esas palabras las debo decir yo. No debo dejar a una chica decir eso. Especialmente una chica tan hermosa como tú. Debería ser yo quien diga lo que me dijiste. Además, al principio fue por mi culpa. Estaba tan mal de la cabeza que casi te pierdo. Casi me pierdo de esta relación tan bonita. Eso no importa. Lo que importa es que nuestro amor sea apoyado por nuestras familias. Bueno, acepto la invitación. Mañana solo tengo dos vuelos. Luego iremos a tu casa. No estés nervioso. Ya sé que mi padre parece muy serio. Pero cuando se conozcan, verás que es muy comprensivo. Tranquila, no tengo otras habilidades. Pero me llevo muy bien con los mayores. Ah, otra cosa. Quiero pedirte un favor. ¿Qué cosa? A mi papá le gusta que le elogien mucho la comida que prepara. Así que alaba sus habilidades culinarias. ¿Nacías casarte conmigo, verdad? Porque hasta me cuentas los gustos de tu padre. Solo temo que te devore. No te burles. Toma. ¿Y eso? Una máscara. El aire no es bueno. Tápate cuando sea necesario. Gracias. Oh, qué buena calidad. Así es, es bonita. No la quiero. Mi hermano es un hombre detallista. Nos enseña cómo usarlo. Oye, amiga, ya tienes novio. No lo tomes a mal. Deberías intentarlo. Es muy extraño. No quiero cosas de tu hermano. Piensa que es un regalo mío o no de mi hermano. Pues no. Lo hago por mi novio actual. Ya sé que estás muy enamorada. Te compraré una nueva, ¿sí? Gracias. Bueno, a comer. Hola. Cuántos platos. Ni en Año Nuevo preparas tantos. ¿No serán demasiados? No conozco los gustos de Wu. Por eso preparo todo esto. Mi hija me dijo que la dieta de un piloto es muy estricta, especialmente antes de volar. No puede comer ningún tipo de moluscos, ni ninguna clase de mariscos porque tendría malestar de estómago. Uno debe acatar las reglas cuando llega a un nuevo lugar. Él es la visita y no es la única opción de nuestra hija. Oye, dime algo. ¿Vives ocupado? ¿Por qué llegaste hoy tan pronto? Ah, claro. Llegué para verlo. Temo que engañe a nuestra hija. Oye, tú eres así. Te preocupas de buena fe por el bien de nuestra hija. Pero siempre... Tú eres muy estricto. Pero ella, en el futuro, va a vivir con él. Así que debemos tratarlo como debe ser. Si llega a tratarla mal, tendrá problemas. Un día, fui a buscarla y pude ver su conversación con él en WeChat. ¿Y sabes qué? El señor Wu es una persona detallista. Le informa siempre de todo a ella. Se nota que la quiere mucho. ¿Cómo no va a prestarle atención? Imagínate, es un piloto. No es seguro volar a diario. Ah, sabes muy poco de aviación. Según los datos estadísticos, de cada 125 millones de pasajeros, solo uno pierde la vida en accidentes aéreos. Está demostrado que volar es tres veces más seguro que viajar en tren. En cambio, los accidentes de automóvil son 12 veces superiores. Bueno, te ves interesada en esto. Estudiaste mucho, ¿verdad? Estoy muy interesada en todo lo que se refiere a la felicidad de mi hija. Bueno. Tú escribiste esto. Y este también. Confiesa. Ellos no tienen este nivel de redacción en inglés. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cuántos años te enseñé? Yo conozco tu escritura. Creo que lo escribí de manera distinta. Incluso cometí errores a propósito. Vaya profesora, eres una profesional. Ya, cuéntame todo. ¿Le cobras a tus compañeros por hacer sus tareas? ¿Diez yuanes? ¿No es muy poco por persona? No me parece mal. Solo es una prueba. 50% de descuento al principio. Mira si tengo cabeza para los negocios. Qué inteligente soy. Me haré millonario. Pero usas muy mal tu inteligencia. ¿Para qué quieres dinero? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Ese dinero es para ayudar a Lutachi? ¿Podría ser? Bien. Necesitas más. Termina esto. Si no terminas, no te irás a casa. Ya lo sabes. Empieza ya. Oye. Eres demasiado dura conmigo. Pensaba que ahora que estás con mi padre, me tratarías mejor. Pero ahora él me vigila en casa y en la escuela me vigilas tú. Estoy bajo vigilancia a las 24 horas. ¿Qué diferencia hay entre un prisionero y yo? Ninguna. Escucha, tu padre aterrizó. Voy a ir a verlo. Compórtate bien. No quiero hablar mal de ti. Oye, qué lista eres. Ustedes dos se ven todos los días. ¿No se cansan? Hoy es diferente. Irá a conocer a mis padres. ¿A conocer a tus padres? ¿Quiere decir que tendré un hermano? Es muy pronto. Ahora solo tienes algo que hacer. Estudiar. Y no te distraigas. ¿Bien? Amigo, ¿qué pasa? Estás muy arreglado. ¿Vas de fiesta esta noche? De ninguna manera. Odio las reuniones sociales. ¿Ah, reunión de padres? Casi aciertas. Son los padres de mi novia que quieren conocerme. Vaya, ¿tan rápido? Te saltaste el periodo de prácticas y te convertirás en un miembro de su familia. ¿Ah, sí? ¿Qué me envidias? Bueno, es mejor que te apures. ¿Cómo vas con la chica que vi la vez pasada? ¿Ya le dijiste algo? Ya no tenemos contacto. Dijo que yo siempre estaba ocupado en el trabajo y que no tenía tiempo para ella. Cree que nuestro trabajo como pilotos parece bueno, pero en realidad un taxista es mejor que yo. Bueno, creo que eso es porque no te quiere. Cuando dos personas están muy enamoradas, son como dos imanes. Pase lo que pase, sin importar lo lejos que estén, estas se atraen y se reúnen inmediatamente. En fin, es un sentimiento que se tiene. No hay manera de explicarlo. Tomaré esto y me iré. Ahora tú estás feliz, pero Wenli no tanto. Ayer rechazaron su solicitud para la vacante del aeropuerto. Si supiera que ahora vas a visitar a los padres de tu novia, se moriría de dolor. Solo lo comento. No es así. Bueno, ya me voy. Luego ordena y limpia todo esto. Sí, señor. Gracias. Guau, pero ¿quién es ese? Parezco diez años más joven. Ahora pareces mi hermana mayor. Claro que no. ¿Por qué no profesora y estudiante? Incluso podría usar uniforme. Bueno, entonces mañana me uno a tu clase. No te aceptaría. Piloto Wu, mejor guía bien tu avión. No puedo aceptar estudiantes tan grandes. Gracias. ¿Huele a alcohol? ¿Dormida? ¿Señorita Faye? ¿Señorita Faye? Oye, señorita. Madre mía. ¿Cuánto licor tomaste? Señorita Faye, despierta. Hola, señora Wen. Ushen, necesito ayuda, por favor. ¿Qué pasa? La señorita Faye bebió sola en casa. Bebió tanto que perdió el conocimiento. Échale un poco de agua en la cara. Ah, sí, enseguida lo hago. No se despierta. ¿Qué hacemos? Debe ser por el alcohol. Señora Wen, pida una ambulancia. ¿Ambulancia? No sé cómo pedirla. Es mejor que vengas tú. Ah, temo que le pase algo serio. Estoy preocupada. Voy para allá ahora. ¿Qué pasa? Ah, algo le pasó a Faye Wen Lee. Y la señora Wen no sabe qué hacer. Tengo que irme ahora. ¿Vas a venir conmigo? Ah, no puedo. Pero tú ve con ella. No te preocupes. ¿Y qué hacemos con tus padres? Yo se los explicaré. Pero una vez llegues al hospital, ven a mi casa, si puedes. Bueno, lo siento mucho. La primera vez que me citas con tu familia y pasa esto. No importa. Ah, más adelante es fácil conseguir un taxi. Bien. Ah, ya regresaste. ¿Y él? ¿Por qué viene sola? Ah, algo le pasó a un colega y tuvo que ir a ayudarlo. Estamos aquí esperándolo. ¿Y él decide ignorarnos? Sé paciente. ¿Ese colega es hombre o mujer? Eso que importa. No es nada relevante. Entiendan, por favor. Cuando solucione el problema, vendrá acá. Odio a las personas impuntuales. ¿Cómo será de piloto? ¡Guau! ¡Cuántos platos! Oye. Oigan, les agradezco de antemano en nombre de Wushen. Bueno. No olvide aplicarle la dosis del medicamento cuando se termine el suero. Bien. Cuando acabe esto... Ajá. Que tome la medicina según la receta médica. Está bien. Debe estar bajo observación. Y llamen cuando se termine la dosis del suero. De acuerdo. Debe beber mucha agua cuando regrese a casa. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo pudo ser tan inconsciente? ¿Por qué bebió tanto? La señorita Faye es... muy buena. ¿Por qué la rechazas? Pero ella... no hizo esto por mí, créanme. No le va bien en el trabajo. Esta chica aparenta ser dura, pero tiene buen corazón. Solo que su carácter es muy fuerte y su forma de ser incomoda a los demás, ¿cierto? Y no le agrada a muchos. Los que trabajamos en el sector de aviación. No podemos tener un carácter fuerte. Lo sé por experiencia. Bueno. Debes estar muy cansado. Vete. Yo me quedo con ella. Bueno. Gracias. Entonces, señora Wen, debo irme ya. Estaré de regreso en una hora. ¿Le parece bien? Ah, sí. Está bien. Oishen. Quédate. ¿Se ahogó? ¿Mm? Habla con Oishen y pregúntale si aún se demora. Ya acordamos que vendría. No quiero molestarlo. Mejor que lo presiones. Todos tenemos hambre. No lo esperemos. Comamos nosotros. Vengan. ¿No tienen hambre? Ah, sí. Ah, sí. Oye, eres una tonta. ¿Sólo perdiste el trabajo y era para que te emborracharas así? Toda mi vida he trabajado en esto. No tengo otras habilidades y ahora que la empresa no me quiere renovar el contrato, habrá otra que me acepte. ¿Por qué no te quieren renovar? ¿Ah? ¿Es por haberme ayudado a conseguir las medicinas? ¿Qué fue lo que compraste? Ah, le pedí que me comprara medicina contra el cáncer en Hong Kong. ¿Eso va en contra de alguna norma laboral? ¿Qué pasó? Una medicina para tratar el cáncer debe estar fría y utilicé el refrigerador de cabina. ¿Quién está tomando ese medicamento? ¿Quién está enfermo? Mi esposo. Él por un tiempo mejoró. Incluso podía caminar un poco, pero el último examen médico revela un carcinoma de células. ¿Por qué no me habías contado antes? Ah, siempre te molesto con todo. Me da vergüenza pedirte más favores. Además, ahora que trabajas aquí, ¿quién lo cuida? Su hermana menor lo está cuidando en casa. Así puedo trabajar en la ciudad para ganar un poco más de dinero. Nunca pensé que eso pudiera afectar a la señorita Fei. No se preocupe, señora Wen. Lo hice de buena voluntad. El asunto es salvarle la vida. No están enfadados. ¿Tus padres? No. ¿Puedes venir? Ya comimos, pero falta la fruta. Aún tardaría unos 40 minutos más. ¿Qué hacemos? Siento mucho todo esto. Dejémoslo para otra ocasión. Yo le diré a mis padres. Toma el tiempo que necesiten. Después de que la lleve a su casa, intentaré pasar por ahí. Es la primera visita y no debo romper mi promesa. Bueno, así quedamos. Cuando lleguemos a casa, te preparo una sopa de arroz ligera para que tu estómago se recupere pronto. No la quiero molestar. Me gustaría hablar con Wuxian. Sí, ya te lo llamo. Ven, despacito. Descansa en el cuarto. Señora Wen, ¿puedo quedarse a cuidarla? Debo irme en este momento. Ay, no. No puedo quedarme aquí esta noche. La hermana me llamó y tengo que regresar a casa a cuidar a Wan. Váyase a atender sus asuntos. No necesito que me cuide. No. ¿Qué dices? Tú no debes estar sola. Está bien, señora Wen, entonces mejor váyase. Yo me quedo. Yo me quedo a cuidarla. Bien. Entonces te dejo con él. Disculpa, tengo que irme. Adiós. Tú vete a acostar. Bien. Descansa. ¿Tienes algo urgente? ¿Te tienes que ir? No me voy. Estaré afuera. Si sientes malestar, avísame. Lo siento. No podré ir a tu casa. Es una situación especial. Mañana te lo explico. Deseo. No podré ir a tu casa. ¿Te tienes que irme? No podré ir a tu casa. 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 ¿Qué dice? ¿Por fin va a venir o no? Mírala ahora. Aunque viniera, no lo recibiría. Me pide que por favor lo disculpen. Aún está ocupado. Su asunto se alargó un poco. Ah, bueno, es tarde. Ya no regreses. Quédate a dormir aquí, ¿te parece? De haberlo sabido, no lo esperamos. Ah, papá. De hecho, Wuxiang estuvo pendiente de la visita. Él perdió a su padre, siendo apenas un niño. Su madre tuvo que criarlos sola. Quería conocerlos, los considera sus propios padres. ¡Qué tristeza! Creció sin padre. ¿Cómo pudo pasarle a él algo así? Sí, así es. No tiene recuerdos de él. Por eso, cuando Xiao Zhan vino a buscarlo, se sintió abrumado. Aunque ya es un hombre maduro, en su interior es como un niño y necesita amor. Se puede decir que mientras madura, también aprende a ser un padre. Oye, ¿sí escuchaste? Debemos tratarlo con cariño. No canta muy bien en comparación a Xiao Zhan. No me parece que cante mal. ¿Quién es? ¿Quién es? Lin Xiao. ¿Hola? ¿Dónde estás? Estoy con mi querido llamado Fei. Dame la dirección. Voy a buscarte. Pero estoy con él ahora. Esto es cien veces más importante. No hables más. Dame la dirección. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Quiere venir? No. Dile que no venga. Dijo que era importante que le enviara la dirección. Ella viene... ¿Por ti? ¿Por... por mí? Eso dijo. Tenemos una buena relación. Lástima que no tengamos un poco de privacidad. Déjale hablar. ¿Sabes qué pasó entre Wu Shang y Fei Wenli? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ahora te interesa eso? Wu Shang planeaba visitar a mis padres esta noche. ¿Ya van tan rápido? Cuando ella estaba con mi hermano, él no conoció a su familia hasta dos años después y ahora... Ya, no la interrumpas. Continúa. Lo esperamos toda la noche y no vino. Dijo que Fei Wenli estaba borracha y se fue a cuidarla. Me quedé allí con mis padres y tuve que excusarlo. Mira. En el futuro, cuando vaya a visitar a tus padres, les hablarás bien de mí. Dime qué sucede entre ellos. ¿Recuperaron su amor? ¿Pero de qué hablas? Ellos nunca estuvieron juntos. ¿De dónde sale ese amor? Entonces, ¿por qué esa mujer quiere suicidarse a base de alcohol y por qué Wu fue a casa de ella a cuidarla y no a Xiao? Conozco bien este asunto. Durante todo este tiempo, Fei Wenli ha perseguido a Wu Shang, pero él no quiere nada con ella. ¿Tú eres Wu o habitas en su estómago? ¿Cómo sabes qué piensa él? Wu Shang estuvo soltero mucho tiempo. Esa mujer fue a buscarlo al extranjero para tomar unas copas. ¿Qué ocurrió entre los dos, debo preguntarlo? Ya no inventes tantas cosas. No impongas tus prejuicios. Wu Shang y yo somos iguales. Si la chica no le gusta, jamás la va a querer. Los hombres no piensan con la cabeza, sino con el cuerpo. No digas más tonterías. Antes te gustaba ella. Perdóname, Xiao. ¿Y ahora por qué estás conmigo? Dime, ¿por qué? ¿No fuiste tú quien me mandó una carta de abogada? Tú te insinuaste primero. Ya no discutan más, ¿sí? Ya pasó mucho tiempo. Wu Shang nunca me explicó bien qué hay exactamente entre él y Fei Wenli. ¿Por qué ella aparece en nuestra vida una y otra vez? De hecho, no debería preguntarte a ti. Tengo que hablar con él. ¡Xiao! ¡Oh! 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 ¡Gracias! Hola. Hola. ¿Y Wusheng? Está dormido. Por favor, despiértalo. Está profundamente dormido. Debe estar muy cansado. Mejor no despertarlo. Y que recupere energía. Ahora la que no lo deja dormir no soy yo. Mándame la dirección, por favor. Gracias. ¿Sabes qué? Ser esposa de un piloto no es nada divertido. Tienes que afrontar muchas dificultades. ¿Ya lo consideraste? ¿Estás preparada? Preocúpate por ti. A ti te parece difícil, pero a mí no. Deja de preocuparte por nosotros. Gracias. ¿Cuál es el? ¿Qué pasa? ¿Claro? Cualmente, un sonido. ¿Cuál es tu peló? No te parece, que un peló. ¿Estás guardado en un saludo? No te parece buena. No te parece. Pueba. Si, te parece, que el calo se acercó al asiento. Hola, buenos días No me despertaste No me digas nada ¿No viniste a cuidarme? Ahora soy yo la que te cuida Lo siento Ayer me quedé dormido por el cansancio ¿Te sientes mejor? Mucho mejor Te hice sopa de arroz Toma un poco Y vuelve a dormir ¿Tienes que volar hoy? Hoy no Más adelante tendré que volar a Australia Me tranquiliza verte recuperada Pase lo que pase Debes aprender a aceptarlo ¿Cómo lo voy a aceptar? Ahora no tengo ni trabajo Ni tampoco amor Todas Estas experiencias serán beneficiosas en el futuro Reconozco Que esta vez Perdiste el trabajo Por mi culpa Yo te ayudaré a buscar oportunidades en otras aerolíneas Después Ante cualquier asunto que pase Ante cualquier dificultad que tengas Puedes venir a buscarme Cualquier cosa que quieras Habla Solo dímelo Solo somos amigos Estoy enterado del asunto de la señora Wen Ahora déjame encargarme y no te preocupes Si te excedes Me presionas En serio Busca a un hombre que te entienda Y te aprecie de verdad Reconozco Reconozco Que esta vez Perdiste el trabajo Por mi culpa Yo te ayudaré a buscar oportunidades en otras aerolíneas Después Ante cualquier asunto que pase Ante cualquier dificultad que tengas Puedes venir a buscarme Cualquier cosa que quieras Habla Solo dímelo Solo somos amigos Estoy enterado del asunto de la señora Wen Ahora Déjame encargarme y no te preocupes Si te excedes Me presionas En serio Busca un hombre que te entienda Y te aprecie de verdad ¿De verdad solo podemos ser amigos? Me voy ¿Viste mi celular? Ah Aquí está Anoche tu novia llamó ¿Cuándo llamó? Fue a eso de las doce Te vi dormido y no te desperté Está bien Cuídate mucho ¡Vale! ¡Suscríbete! Profesora Lin ¿Me estabas esperando? Si no vengo a buscarte aquí ¿Dónde te voy a encontrar? No te enfades, solo escucha mi explicación Pasaste la noche ahí Que sea buena la explicación Esa chica Feng Wenli perdió su trabajo Se sintió mal y bebió demasiado Tuve que llevarla al hospital Tú bien lo sabes Después la señora Wenli y yo la acompañamos a casa Luego la señora Wenli tuvo que regresar a casa Por un asunto urgente Ella acababa de salir del hospital Aún no estaba recuperada ¿Es tan importante que pasaste con ella la noche? ¿Dónde quedo yo? ¿Acaso yo no te necesito? Sé que me necesitas, lo sé, lo sé Yo lo sé No pude ir a visitar a tus padres Fue mi culpa, lo siento Ahora no discutamos más En un rato tendré un vuelo Tú sabes que, como piloto, debo estar muy tranquilo Tú quieres estar tranquilo Yo también tengo clase Mi trabajo no es tan importante como el tuyo Tienes toda la razón Ya, tranquila Tanto el tuyo como el mío son igualmente importantes Fue mi error Ya, no te enfades No quiero discutir contigo Pero estaba preocupada por ti Desde anoche, solo quería hablarte Quiero que me aclares tu relación con tu exnovia Porque No sé si ella sepa que no hay nada entre ustedes Entiendo ¿Cuánto debo esperar? Anoche te llamé Ella me contestó Ella no fue mi exnovia Te lo dije antes Esa no es una explicación clara La base esencial para una relación es la confianza Yo quiero confiar en ti Pero no sabes o finges no saberlo La gente enamorada es sensible Pasaste la noche con ella ¿Quién te va a creer que no pasó nada entre ustedes? No sabes todo lo que me imaginé Tú piensas demasiado No debería ser así Nosotros los pilotos, aunque no siempre trabajamos con mujeres A menudo pasamos la noche en otros lugares Como un familiar de un piloto Debes ser tolerante y comprensiva Confianza, comprensión y tolerancia es lo que pido Sí, sí, sí Ella anoche me dio una clase sobre esto Eres un piloto Todo gira en torno a ti Tengo que sacrificar mi trabajo Sacrificar todo Pero yo aún no soy tu esposa No lo haré No me laves el cerebro ¿Ya puedes calmarte? No quiero que te conviertas en el ama de casa Que cuestiona todo a su hombre Machista ¿Con qué derecho desprecias a las amas de casa? Tú solo necesitas a una mujer guapa y obediente Oye, Lin No sé cómo eras cuando estabas con otros Pero insisto En la igualdad Y en la confianza Que debería haber entre los dos Si te marchas ahora Te aseguro que me quedaré aquí Y no te rogaré nunca más ¿Lo que acabas de decir ¿Te suena a igualdad y confianza? Déjame pasar Si no me hago a un lado Me atropellas No daí Mi声 Me atropellas Y Early Mifun Mi 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 S Should g ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Enfadar a tu profesora? ¿Enfadar más? No me digas. Cometiste un gran error y... ¿Quieres que yo lo solucione? Cepille tus dientes. Voy a descansar. ¿Te llegaron los tapabocas? Son recién salidos. No olvides... Darle unos hacia O. Te olvidaste de ella mucho tiempo. ¿Por qué de pronto piensas en ella? Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuéntame, ¿qué ha pasado entre tú y Wanshan? ¿Entre nosotros? Nada, solo... me cuida... demasiado bien. ¿Entonces vienes a presumir sobre tu vida amorosa? Para, colgaré, no me interesa. ¿Quién está presumiendo? Fuiste tú quien me preguntó por ella. Me prepara comida con amor todos los días. Y si está nublado, viene a la oficina a traerme un paraguas. Me cuida muy bien, pero no se preocupa por sus estudios. Lleva medio año aquí y no domina el idioma. La suspendieron de la universidad. Creo que la echarán del país por eso antes de terminar el semestre. Y no podré hacer nada para poder ayudarle. Ay, no que era muy talentosa. Ahora la van a expulsar. ¿Sabes cómo se llama eso? Apresurar las cosas cuando aún no llega el momento. No podía saber que ella era así. Ahora su madre está enfadada y dice que tiene que volver a vivir en su dormitorio. Además, le quitará su apoyo. Eso no está mal. ¿Ahora viven separados? ¿Qué plan tienes? Creo que ella no es para nada independiente. No puede vivir sin la ayuda que le doy. Por eso quiero hablar con ella y aclarar todo. Antes dijiste que Lincia O era demasiado independiente y que solo se esforzaba por sus metas. Por eso te separaste de ella. Ahora Wanshan te cuida y te toma como el centro de su vida. Tampoco te gusta. Oye, ¿no crees que eres tú el del problema? ¿No crees que eres demasiado egoísta? Reconozco que soy egoísta. Pero nadie tiene derecho a quitarme la oportunidad de corregirme. Estoy arrepentido de haberme separado. Decía O, entonces... Basta. No te confieses. ¿Qué quieres ahora? No quiero hacer nada. Solo quiero saber si ahora ella es feliz. ¿Algún problema con eso? Tú eres mi hermana. ¿Por qué nunca me apoyas? Mira, no te hagas ilusiones con ella. Si ahora vive feliz o no, no tiene nada que ver contigo. Solo cuéntame un poco sobre su vida actual, aunque sea unas frases y después cuelgo, ¿sí? No, hermano. No sabes que uno debe tener dignidad. Los árboles sin corteza mueren y las personas sin dignidad nadie las considera. Ahora tú eres así. Oye, ¿por qué no está Xiao aún no despierta? Por favor, no trates de sacarme información con ese tipo de juegos. Xiao está muy enamorada. Está bien con su novio y anoche no regresó. ¿Mmm? Ah, qué bueno. Xiao, ¿eres tú? No puedo seguir hablando. Ya regreso. Ah, no. No, no cuelgues. No diré una sola palabra. Solo déjame verla. Solo verla. Mira nada más. No volviste a casa. ¿Y ahora te preocupa más el tamaño de tu vientre? ¿Qué te pasa, Xiao? ¿Qué pasó? No llores. ¿Qué ocurre? Tuve problemas con Wuxin. ¿Por qué siempre me tocan así? No pasa nada, Xiao. No pasa. No llores más. ¡Ah! No. Fei Wenli se sintió mal y él se fue a cuidarla. Lo esperé en su edificio toda la noche y regresó esta mañana. Es decir, que pasó la noche en la casa de esa mujer. Ah, tranquila. No pienses demasiado. Xiao, aún no sabes cómo pasó la noche ahí. Quizás solo se quedó dormido por estar cansado y... Nada ocurrió entre los dos. No inventes cosas que no existen. No creas que eso pasó. Estoy enfadada por la actitud que tiene. No, no. No tiene nada de paciencia conmigo. Ya ni siquiera sé por qué me gusta. Siempre te trata así y lo conoces bien. Además, no es fácil que ustedes dos estén juntos. No dejes que algo por lo que aún no estás segura afecte su relación. Pero nos despedimos hace un buen rato. Y no me ha dicho nada. No se preocupa. No dormí bien anoche, pero a eso a él no le interesa. Sí. En una situación así, él debe hacer algo. Cuando vea a Shifei, le diré que le enseñe cómo comportarse. Ven, ya no llores más ni pienses más. No importa. Tranquila. ¿Me buscas? ¿Qué pasa? Quiero hablar contigo un asunto personal. Hoy por la noche me ausentaré de la clase de autoaprendizaje. ¿Qué asunto personal? Tu papá se va y tú quieres divertirte. Nada de eso. Cho Cho se va al extranjero pronto y quiere organizar una fiesta de despedida para él, como la última reunión de nuestra banda musical. No me pides permiso. Me estás informando. Veo que no estás de muy buen humor. Mira, tienes los ojos abultados. ¿Qué pasa? Es de tanto extrañar a Boo. Se fue con todo y tu corazón. Tranquila. Él me encargó que te cuidara. Dime qué necesitas. No me digas. ¿Y qué más te dijo? ¿No te pidió que pidieras perdón por él? No me meto en sus asuntos. No tengo derecho a hacerlo. De todas formas, me exigió que te prestara más atención. ¿Qué tal si salimos a comer? Yo te invito y tú pagas la cuenta. ¿Qué dices? Eso lo vemos después. ¿Dónde van a reunirse? Cuando el tigre no está en casa, el mono ocupa el asiento del rey. Claro que en mi casa, pero no se lo diga, ¿sí? Tranquilo. No diré nada. Pero cuidado con los vecinos. Además, solo esta vez. Sí, sí, solo esta vez. A menos que el Ikeman también se vaya al extranjero. Es broma. Vámonos. Apenas tenemos una canción propia y ya te vas. Nunca lo hubiera imaginado. ¿No dijiste que te irías en el segundo semestre del segundo curso? ¿Por qué la urgencia? De hecho, es solamente por cambiar el entorno. Llevaremos a mi madre al médico. Una vez ahí, también estudiaré el idioma. ¿No es esa la mejor forma de aprovechar el tiempo? Sí. ¿Cómo vas con los trámites? Inesperadamente, todo salió bien. Ya no tengo excusa para quedarme más tiempo aquí. Ah, el vuelo es para la próxima semana. Lo siento mucho. Ya no podré estar más en esta banda. Le puse nombre a la canción antes de irme. Fue para conmemorar los días que estuvimos ensayando música juntos. Pero como te vas, te la regalo. Espero que puedas practicarla cuando estés en el extranjero, como recuerdo. No hablemos de forma tan sentimental y triste, como si ya fuéramos personas muy maduras. Me he dado cuenta que desde el día en que empezaste a vivir con tu padre, luces mucho mayor. No te preocupes. Cada vez que llegue a un nuevo lugar, tocaré esta canción. Además, yo regresaré. ¿Sabes? Antes soñaba que tocaríamos esta canción en cada una de las presentaciones que tuviéramos juntos. ¿Presentaciones? Veo que quieres ganar dinero para tu padre adoptivo. Creo que puedo ofrecerte un trabajo. ¿Te interesa? ¿Qué trabajo? Servir de modelo para tiendas en Internet. Solo una o dos veces a la semana, cada vez unas tres horas. Es solo cambiar de ropa y sacar fotos. No creo que pueda. No tengo experiencia. Nunca lo he hecho. ¿Qué experiencia? No hace falta caminar por la pasarela, ni hacer fotos para revistas de moda. Basta con cambiarnos unos vestidos, hacer unas poses, sonreír y eso es todo. Tal vez no paguen mucho. Bueno, ¿cuándo vamos a la entrevista? No es necesario. Vamos directamente. Si ellos nos aceptan, empezamos inmediatamente. Bueno, ahora que ya se solucionó tu problema de dinero, ya no tengo de qué preocuparme. Entonces, ensayemos una vez más toda esta canción. ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Acabo de abordar. Estoy con los preparativos. Ejecutar lista de comprobación. Ejecutando lista de comprobación. Oye, amigo, ¿sabes que estoy por irme? ¿Vas a invitarme a comer? ¡Claro! ¿A dónde vamos? A las brochitas de tres yuanes. ¿De tres yuanes? ¿Tienes esa debilidad? Brochitas con salsa. ¿En serio? ¿Ya regresó Wu? ¡Surprise! ¿Quién es? ¡Maestra! ¡Maestra! ¿Qué haces aquí? Vine a despedirme de Chishou. Mira. Un regalo de despedida. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué cosa es? ¿Qué haces? Palabras y expresiones. Y hay otro. Cuentos de todo el mundo. ¿Qué te pasó? ¿Cambiaste a maestra de literatura? ¿Qué dices? Soy profesora de inglés. Pero ahora que te vas al extranjero, no quiero que olvides nuestro idioma. No lo tomes a la ligera. No es un libro de ciencia ficción. De esos que te encantan. Cuando lo hayas terminado, apreciarás la belleza de nuestro idioma. ¡Ah! Sí, claro. Los leeré con dedicación. No se me olvidará el chino. Ni mucho menos todos ustedes. Bueno, no te hagas el listo. La maestra vino especialmente a dejarte estos libros. ¡Está bien! Entonces los voy a invitar a comer. ¡Sí! ¡Es perfecto! Pero... tendrá que ser un almuerzo. ¿No quieren? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que queremos! ¡Sí! Temporalmente fuera de servicio. ¿Por qué no abrieron? No lo puedo creer. ¿Será que... ¿sucedió algo? Hace unos días hubo un pequeño problema familiar, pero... no como para cerrar el lugar. Ah, pues entonces, vamos a otro restaurante. ¡Ah! Yo quiero unos... panecillos al vapor. Está bien. Súbanse al auto. ¿Qué les parece? Bien. ¿Y Xiao Han? Amigo. ¡Xiao Han! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven acá! Uno de ustedes vaya adelante. Ah, quiero levantarme. Deja así. ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué te quieres levantar? ¿Qué quieres hacer? Si tienes algo en mente, dímelo y yo lo hago. Tranquilo. ¿Qué dices? Si aún tengo fuerzas para levantarme. ¿Qué no es solo un poco de fiebre? Mira. Mañana, sin importar qué, abriremos el local. Tráeme lápiz y papel y te escribiré una lista. Mañana te vas al mercado, vas a comprar verduras, carne, pollo y lo traes. ¿Ah? Ni lo pienses. Mira cómo estás. Nada de abrir el local. Primero te recuperas. No. A los clientes del restaurante les gusta mi sazón. Si dejamos de abrir, entonces las personas no vendrán. No pasa nada. Te lo aseguro. Ya veremos. Mañana estaré en condiciones de bajar y encender las hornillas. ¿Ah? Ay, siente para que veas lo caliente que estás. Ni lo pienses. Déjame cambiarte el paño. ¡Papá! 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 Te compré un poco de pollo frito. ¡Come! ¿Pero por qué compraste esto? ¿Qué ocurre? Esto que compraste no lo puede comer. Mamá, ¿por qué no puede comer? Estuve parada bajo el sol dos horas. Solo venden 150 piezas por día. Le traje una a mi papá. Esta tienda es muy popular. ¿Por qué no puede comer? Ay, niña. Eso es pollo frito. ¿Pues de qué crees? Que está enfermo tu papá. ¿De qué está enfermo? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a comer cosas fritas un enfermo del hígado? Oh, mamá. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Cómo iba a saber que no puede comer pollo frito? Solo quiero que recupere energías. Ya, niña. Vete. Querido, voy a prepararte unos tallarines, ¿sí? Quédate un rato. Escuchar la palabra pollo frito. Me dieron náuseas. ¿Qué esperas? Anda, rápido. Vete, vete, vete. Llévate eso. Espérame, ya vengo. Si necesitas algo, grítame. Con cuidado. ¿Quieres que te acompañe? No es necesario. Muchas gracias. Ten un buen viaje. Ya no iré al aeropuerto la próxima semana. Sí, sí. Está bien. Adiós. Bye, bye. Adiós, bye, bye. Maestra, ¿puedo ir a su casa un rato? Si es posible, quisiera ver a Jessy. ¿Por qué quieres ir a verla? No está en casa. Tengo algo que quiero preguntar. Es algo de Lutachi. No te apresures. Yo le preguntaré por ti. Debo llevarte a casa. Ve a la cama temprano. Tienes clases mañana. Mira, esto es una mascarilla que quiero regalar. Ah, este es Royal Square. Mis colegas en la oficina la usan. Dicen que es muy buena. Y con lo de la renovación, no deberías dejar de protegerte. Bueno, si las colegas lo recomiendan. Ay, con gusto. No tienes que agradecer. Gracias. ¿Qué? Mira, nada más. ¿Pero qué estás haciendo? Casi me matas del susto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Comórtense! Que harán si pasan niños. Qué graciosa. ¿Vas a venir o no? Sí, 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 sí. Ya voy. Ayúdame con esto. Llámame antes de dormir. Adiós. Conduce con cuidado. Sí, adiós. Bye, bye. Adiós, Yao. Me sacaste de ahí y no traje mi regalo. Pues lo traes mañana. Tú y tus detallitos. Sigue tú. Gracias. Ay, al fin en casa. Ay, pondré esto aquí. Estoy agotada. ¿Qué quieres tomar? ¿Agua está bien? Ajá. Ya llegaste al punto en el que andas anunciando tu amor. Allá abajo das un espectáculo no apto para menores. Y también andas construyendo un nido nuevo. Todavía no se me quita la impresión. Ya lo pensé bien. Cuando lo renueve todo, te dejo un nido nuevo. Dejaré una habitación arriba de nuestro edificio. ¿Quieres que le sirva de adorno? Ando sentimental. No creo que nos quedemos mucho tiempo en esta casa. Y si tú te mudas, yo no quiero vivir aquí sola. Tranquila. Cuando me mude, ¿puedo dejarle esta casa o vivirán juntos? Ni me lo recuerdes. ¿Qué pasa? ¿Aún están mal las cosas entre ustedes? Ay. Le dije a Shifei que le enseñe a su amigo a comportarse. Por lo que veo, no lo ha contactado. Ya no quiero hablar de los asuntos de Wu. Pero... Xiao Han necesita que lo ayudes. Xiao Han. Ajá. Tienes conflicto con los asuntos de padre e hijo. Ahora tu atención es del hijo. Bueno, mi querida amiga, dime en qué piensas. ¿Recuerdas a su padre adoptivo? Pues cometió un delito. Concretamente no sé qué hizo. Al principio quería entregarse. Pero lo atraparon primero. Xiao Han lleva esta carga en su alma. Cree que fue culpa suya. Quiere ver si puedes ayudarlo a ir al centro de detenciones. No me estarás pidiendo que vaya a prestar mis servicios de abogada gratis. Desde que te conozco, me convertí en hermana de la caridad. Qué exagerada. Se llama servicio social. Gracias a mí conociste a Shifei. ¿No me lo agradeces? Eres grande, ¿sí? Está bien. No olvides esto. Es la última vez que te ayudo. No dejaré que sea gratis. Si tomas el caso, yo te voy a pagar. Piensa en Xiao Han. Aunque tiene dos padres, en realidad no tiene ni uno. Pero el chico es una persona íntegra. No es fácil para él. Debo ayudarlo. Está bien. Ayudas al padre biológico, al adoptivo y al muchacho. Les debes mucho después de la otra vida. Sí, a lo mejor sí. Gracias. Gracias. Llegué ayer por la noche, Sidney. Temí despertarte. Adiós. Adiós. ¿Esperación�? Bueno. Ya ni a Wu le respondes por WeChat. ¿Cuándo lo perdonarás? Déjame hacerte una pregunta. Si me respondes, tal vez lo perdone. Bien, dime. Supongamos que Shifei y Xiao Li pasan la noche juntos. Según dicen, no pasó nada entre ellos. Shifei te dice que solo durmió. ¿Crees ciegamente en lo que dice, sin imaginarte nada? La creo. Primero, Xiao Li no es Fuen Buen Li. No tiene ningún interés a tener a Shifei. Segundo, si nuestro querido Fei dice que estuvo durmiendo, es porque es así. ¿Y si Xiao Li es como Fei Buen Li, una de esas personas que andan buscando? Si antes fue su amiguita, ¿no piensas mal? Claro que sí. Pero eso es pura imaginación tuya. Debes creer en la calidad moral de él. Si de verdad tuvo algo con Fei Buen Li, entonces no dudes que tuvieron algo. Al principio le creí a tu hermano ciegamente. Y Wanshan terminó dándome una bofetada. No debes medir a todos igual, solo por lo que te hizo mi hermano. Wu me dijo cosas muy feas. Y con unos mensajes quiere que cambie mi actitud. Es imposible. Pues entonces, quédate aquí a pensarlo con toda seriedad. ¿Sabes algo? ¿No fuiste tú la que me dijo que en un noviazgo la inteligencia cerebral y emocional se reducen? Pues ahora soy yo quien te lo digo. Estoy llena. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Asegura la clavija Ustedes vengan acá No, no, no En un rato más ilumina esta parte Cuida la lámpara Bien preparados Voy con ustedes Voy con ustedes Su dinero Muchas gracias Dijimos que cada uno mil yuanes Porque hay ochocientos Debo decirles Que les hace falta mucho Tomé las fotos Y tuve que arreglarlas Con las posturas no amplio las fotos ¿Sabes cuánto me tomó la postproducción? Sí, sí Esta vez fue mi culpa Me esforzaré en el futuro para mejorar Mira Este es un modelo profesional En diez segundos Dos posas de diez formas diferentes El rostro es natural Les sugiero que compren varias revistas de moda Y estudien a los modelos ¿Quieres que veamos revistas de moda o ropa de marca? Mira lo que somos y la ropa que nos diste Me queda claro Le dedicaré un tiempo para estudiar Los jóvenes Los jóvenes deben hablar menos Y actuar más Saquen buenas notas Y el pago subirá sin problemas Ok No hay problema Nos vamos Ajá Vamos Espera Ah, por cierto Cada martes y viernes Tengo proyectos Lleguen a tiempo para las sesiones Está bien Adiós Siguiente estación Calle de los institutos Oye, te bajas en la próxima estación ¿Te acompaño? No hace falta Puedo irme sola Está bien De cualquier forma es de día Más de calor ¿Te aplicaste protector solar? Sí, ¿y tú? Yo necesito protector solar en la cara Soy moreno Y además soy guapo Esta canción me gusta Llegamos ¿No quieres que te acompañe? No te preocupes Puedo sola Bien, entonces ve con cuidado Bájate, bájate Adiós ¡Oye! Bájate 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 Abuelo ¿Te quedaste dormido? Ve a dormir a tu habitación ¿Abuelo? ¡Abuelo! 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 ¡Ayúdenme! ¡Pronto! ¡Abuelo! ¡No reacciona! ¡El abuelo no despierta! ¡Rápido, rápido! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ay tu papá! ¡Por Dios! ¡Ayudémoslo! ¡Algo le pasa! ¡Llamemos a una ambulancia! ¡Por favor! ¡Cuidado, por favor! ¡Cuidado, por favor! ¡Por favor! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos! ¡Levántelo! ¡Resiste! ¡Con cuidado! ¡Cuidado con el abuelo! ¡Por favor! ¡Tenga cuidado! ¡Rápido, rápido! ¡Ay Dios mío! ¡Me voy con él! ¡Ay no, no! ¡Tú no puedes ir muchacho! ¡No, no entiendes! ¡Me puedo ayudar! ¡Yo voy con él! ¡Quédate mejor, sí! ¡Hija! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¿Qué sucedió? ¡Por favor, ven pronto! ¡Ya tengo todo! ¡Pero muévete! ¡Me voy con él! ¡Traes todo! ¡Traes todo! ¡Trapa limpia! ¡Mi mascarilla también! ¡Ay Dios mío! ¡Me refiero a dinero! ¡Sí! ¡Traigo! ¡Aquí está! ¡Qué bueno! ¡Los familiares! ¡Suban rápido a la unidad! ¡No, no puedo ayudar! ¡Mamá, por favor, cuida la tienda! ¡Por favor, señor! ¡Rápido, muémane algo! ¡No hace falta que les ayude! ¡Seguras! ¡No, tú cuidas! ¡Sé bueno! ¡Cuida la tienda! ¡Vamos! ¡Por favor! Hola, ¿qué pasa? ¿A qué hora vuelves? Mañana vuelo a Shanghai Vuelve pronto, rápido ¿No tienes dinero? Apenas me fui unos días y no tienes No estarás en problemas Deja de pensar cosas que no existen El abuelo se enfermó, se desmayó, ¿entiendes? Se lo acaban de llevar en una ambulancia Tu hermana no es confiable Tienes que volver y solucionar esto Esa familia ha estado sin mí por muchos años No deberías preocuparte por esa razón Oye, vuelve pronto Este lugar lleva abierto poco más de medio año Son muchos los lugares que cierran Este ya lleva sin servicio dos días Si no vuelves no podré ayudar Por favor Bueno, no actúes impulsivamente Hablaremos cuando vuelva Señorita, no han ido a la habitación Necesito asistencia Déjeme revisar un momento Gracias ¿Qué tal? Una consulta Ayer internaron de emergencia Un paciente Lily Chun ¿En qué habitación está? Lily Chun Vamos a ver Bien 627 Muchas gracias Disculpe, ¿hacia dónde debo ir? Por allá Muchas gracias De nada ¿Cómo te sientes hoy? Más o menos Normal Ya tengo apetito Muy bien No dejes de tomar líquidos Está bien ¿Entiendes? Gracias Papá, traemos la comida ¿Laoli? ¿En dónde está papá? ¿Dónde está? Doctor ¿En dónde está el paciente De esta cama? ¿En dónde está el paciente ¿En dónde está el paciente ?